En la casa descalzo, contando el dinero ganado Partiendo la placa, primo veinticinco nada Dios bendiga mi tana, el tito y la tita de casa En la casa descalzo, contando el dinero ganado Partiendo la placa, primo veinticinco nada Dios bendiga mi tana, el tito y la tita de casa Quiero hacerme rico, chándal de marca Quiero hacerme rico, chándal de marca Zapatillas caras, me acuerdo jugando a los babas Cuando pintaba la BMX y fumaba en la plaza Todos los días tenía problemas con los guardias Gracias mamá, por los consejos que yo no aceptaba He cambiado los cromos por el money y la tana Ahora en los parties, vendiendo velas y patys Y ahora voy a brindar con mi familia Por los buenos momentos de la vida Que siempre estamos en pelea o en comisería En la casa descalzo, contando el dinero ganado Partiendo la placa, primo veinticinco nada Dios bendiga mi tana, el tito y la tita de casa En la casa descalzo, contando el dinero ganado Partiendo la placa, primo veinticinco nada Dios bendiga mi tana, el tito y la tita de casa Chavo rillo que la vida está muy mala Mis suelos tienen tantas escuelas que cojan la sala Un nivel buscando los halleres, trucándolas yo Con el choco en la plaza y los primos los metales En la casa de la tía con las cosas ilegales Niño dime a ver qué tú haces Una por comida, otras prendas y collares Pensando en los gramos, da igual lo que hable Nunca me quita hasta la calle, en la calle nunca saldrá de mí Mi parecer fue con mis cuatro Un delincuente a corta edad hasta morir Un delincuente a corta edad hasta morir En la casa descalzo, contando el dinero ganado Partiendo la placa, primo veinticinco nada Dios bendiga mi tana, el tito y la tita de casa En la casa descalzo, contando el dinero ganado Partiendo la placa, primo veinticinco nada Dios bendiga mi tana, el tito y la tita de casa Adiós 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 Adiós